Te confieso llevo un rato idealizándote Toda una vida yo buscándote No sé qué hacer, te ves muy bien Me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar Soy algo tímido como verás Pero esta vez no te veré Te lo diré Que me tienes como un loco enamorado Baby la verdad es que tú me gustas demasiado Y es que lo demás yo te lo digo bailando Pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras No se va a ver con lo que tú tienes Que cuando tú me bailas me pones bien nervioso Cuando te mueves así De manera provocativa Eso me motiva Bailando un reggaetón de lo que antes que te activa De eso que se baila lento Bien pegado Para finca Díselo farro Que me tienes como loco y no lo hago Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Aunque lo demás yo te lo digo bailando Pégate Es que ahora ya no sale de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo, quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, lo que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, yo soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Tú sabes que me gustas, sabes que me encantas Baila lo lento que eso a mí me mata Dale mamacita, que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas, busquemos un lugar Que no haya nadie, solo haya oscuridad Y bésame lento Paremos el tiempo Oye Tú me tienes como loco enamorado Baby, la verdad que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo oigo bailando Pégate Es que ahora ya no sale de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo, quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Abramate Tú me tienes como loco enamorado Enamorado Lanzar Abramate Hoy solo de ti Yo creo que quedó claro que Cristian también Eres para mí Yo pienso es para ti Yungo Lo que produce solo Yo que sea por ti Yungo 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 Gracias por ver el video.